Hoy te suspiré al despertar Tu mirada me acarició al sonreír Con tus días anhelo libertad de ser Y los demonios se han asentado de tu pronté Y los demonios se han asentado de tu pronté Vestiría sencillo mi mirar en tu presencia Despacio me ilumina tu galaxia Consuelo pensarte Poetizaré mis insensatos insomnios Lugubre y elocuente Escribirte Desperto ansioso ya por irme Y es hora de tenerte cerca Hora de tenerte cerca ¡Gracias! De cero De cero De cero De cero Ni ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!